Trabajo como cualquier otro, donde no dependemos de ningún charro, de ningún sindicato. Nos representamos una a cada misma. Por eso estamos aquí, pero que se marque la diferencia. Aquí está marchando la dignidad, la dignidad que sale cada año, que sale cada noche a talonear. Porque somos una clase trabajadora, no somos gente que se nos obligue a marchar. Se animando a festejar, salimos a protestar. Es un día de protesta, un día de decir ya basta de operativos, ya basta de represión, ya basta de ver al trabajo sexual como trata de personas. La trabajadora sexual no es ni tratante ni víctima, ni estamos pidiendo que se nos rescate. Simplemente queremos que se nos deje trabajar. Queremos aquí mandar un mensaje a todas las feministas, radicales, abolicionistas, que ahora nos nombran personas en situación de prostitución. No estamos en ninguna situación de prostitución. Prostitutas ellas que venden su trabajo para decir mentiras, porque ellas están hablando a nombre de nosotras. Nosotras no somos prostitutas porque no vendemos nuestra dignidad. Prostitutas ellas que están atrás de un escritorio escribiendo papeles, escribiendo libros, hablando de una realidad que no existe, de una realidad que es falsa. La realidad es esta. La trabajadora sexual que sale, que defiende sus derechos, que protesta y que cada año decimos aquí estamos a las autoridades. Somos y estaremos. El trabajo sexual no se va a acabar. No somos tratantes, no somos victimarias, simplemente responsables de nuestras decisiones, de utilizar nuestro cuerpo como herramientas de trabajo, de decidir en qué trabajamos, de decir qué hago con mi cuerpo, porque nadie me manda, nadie me obliga, nadie me explota. Que mi trabajo sea nada más un medio de producción para generar ingresos para mis gastos. Queremos decir aquí a todas las compañeras, gracias por salir cada año y apoyarnos entre nosotras. Repetimos y exigimos al gobierno de la Ciudad de México justicia a todas y cada una de las mujeres que han muerto y desaparecido como trabajadoras sexuales. ¡Reconocimiento total al trabajo sexual! ¡Reconocimiento total al trabajo sexual! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que le quede bien claro a esos cabrones! ¿De quién es la esquina? ¡De quién es la esquina! ¡De quién es la esquina!